Es que se quedan a la mesa de la mesa... ¡Con un zapato de José! ¡Hijo de tu madre! ¿Cómo lo vas a matar? ¿Dame? ¿Con qué? ¿Es que no hay nada? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué no lo agarras con una jarra? No, 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 no. Me enseguí con las manos. Agárralo tú. Porque, miren... Pero si brinco, le corren ustedes. ¡Ah! ¡Dale, rápido! ¡Te va a mover! ¡Aaah! ¡Ni se pierdan! A ver, yo le pego. Está muerto. No, ¿cómo va a estar muerto? ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Ay, yo estoy! ¡Ay, yo estoy! ¡Ay, yo estoy! ¡Ah, espérate cómo lo mato! Espérate. ¡Echale algo! No. Espera un momento. ¡Aaah! 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 ¡Ya callo! ¡Ya callo! ¡Pero mata! ¡Para que le echa de pendeja! ¡Para que le echa de pendeja! ¡Va a ser bien! ¡Mátalo más! ¡Agarra ese pendeja! ¡Pues sí, verdad! ¡Dale, mátalo bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya no me traigo algo para sacarlo! ¡Ya se destrozó! ¡No vaya a hacer que reviva! ¡Cuidado con la cola! ¡Puede que pica todavía! ¡Pican esos! ¡A ver, dale!